Hoy te quedarás No pienses nada No digas más Al menos hoy Podemos encontrar Estas horas Que no pasan Mírame Solo mírame Sígueme Una vez más Mírame Solo mírame Sígueme Para que creemos Ya no hay final Hoy te quedarás Y la tristeza Ya no vendrá Vuelvo a flotar Sobre la oscuridad Y de nuevo Todo cambia Mírame Mírame Solo mírame Sígueme Una vez más Mírame Solo mírame Mírame Sígueme Mírame 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 Sírme Mírame 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 Para vendernos ya no hay final